Antes de empezar este vídeo, quisiera dar las gracias a 2K Project por patrocinarlo. ¡Vámonos! Entonces, cuéntanos, Zelen. Es un extraction shooter. Ah. Es un extraction shooter que parece Battle Royale, pero tienes que hacer ciertos objetivos. También, si matas a un squad, te puedes llevar sus cores. Haciendo objetivos, también te dan cores. La gracia es extraer con todos esos cores para poder gastarlos en un árbol de mejora. ¡Fatilito, facilito! Nos fuimos. Empezamos, tío. A ver, de momento el juego tiene buena pinta, ¿eh? ¡Vamos a la nuestra, Pichas! Zelen Duster, hay que ir al objetivo, por favor. Gracias. Mátalo, mátalo, mátalo. Reventado. Uno muerto. Se va, se va por ahí, está por ahí. Me ha tirado. Va reventado, va uno de vida, ¿eh? Lo he matado, lo he matado. Eh, 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 eh. Huele a cosita, ¿eh? Gente. Tengo un salto espectacular. Estoy con dos. Uno está muy tocado. Me disparen desde arriba. Cuidao. Pongo el escudo. ¡Mata, mata, mata! ¡Eso todo, mátalo! ¡Mátalo, ulti! ¡No! Esto pa' mí, esto pa' mí, esto pa' mí. Y esto pa' mí. ¡Eh, no! Ah, mira, aquí hay un cofre. Claro. Esto es un dispositivo de reconocimiento. No, disparan, no disparan. En mitad del lago. Cositas, ¿eh? Cositas. Estás donete, chaval. Lo remato yo. Por lo menos. Quito mucho, ¿no? Por lo que veo. Hay otro tío, ¿eh? Acabo de ver. Debería. Van de tres en tres. Enemy sparen. You're dead. Eliminar, eliminar. A ver. Humilladísimo. Humilladísimo. Humillada histórica, ¿eh? Gente, 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 gente. Buah! Buah! Enemy down. Buah! Buah! Ay, pobrecitos la que les ha caído. Enemy down. Ay, pobrecitos la que les ha caído. Enemy down! Damn! Quiero matar, quiero matar, gente. Uh, cositas, cositas. Me uno a la fiesta, ¿eh? Aunque muera. Me la pela. ¿Estáis pegando? Dios, la remen. Buah. Tiene una cosa muy poderosa. Se llama francotirador. Oh, no es. Oh, no! Me perfumo, espera. Perfúmate, perfúmate. Me perfumo, que estoy travesa. Voy pa'lá, voy pa'lá. Y yo, no ve. Este tío hay que matarlo, ¿eh? Que veo que os cuesta. Este hay que al lado ya, ¿eh? ¿Botcamp? Vale, ahora matamos el botcamp ese. ¿Dónde está? ¿Podés marcar? Ahí arriba. ¿Qué pasó? Estamos aquí, terminamos en sedito coma. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Socorro! ¿Qué vas a estar muerto? Era broma. Yipi. Toma, 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 toma. Ahora sí están muertos. Han desaparecido, si es que los tres muerden. Vamos, bien, bien. Eso es lo que yo quería ver. No, 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 me dispara el otro. Qué cabrón. Sejo. Estamos muy bien. No quiero morir ahora, por Dios. Ven a por mí, ref. Por Dios. Alguien. Que venga al lado. Me ha cargado uno, espera. No, Benson, por detrás. ¡No! ¡Dame cosa! Me he muerto, me he muerto. Vale, pero no, con qué sobrevivir me vale. Sobrevivir, me levantáis y nos vamos. Voy, 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 voy. ¡Voy! ¡Júntense, júntense! ¿Qué haces tú, normal? Le hemos cagado, Zelen. Estoy muerto. ¡Corre, corre! ¿Esa cosa qué es? Es algo que no te interesa ahora. ¡Qué vas a palmar! ¡Qué vas a palmar! ¡Ah! ¡Qué vas a palmar! Oye, deja de revelar, anda. ¡Qué vas a palmar! ¿Apostamos a que no me palmo? ¿Tú te apuestas? Mira, pues si me revives, apuesta lo que quieras. Corre, corre, corre. Rive, rive, rive. De nada por el carrito, eh. De nada por el carrito, ¿vale? De nada, tío. Tenemos 40 y largos cores. Yo me extraería. Este men. Este men está loco. Mira, 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 mira cómo me los fundo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Come, boomerang, nene! ¡Cómelo! Coño. ¿Te lo están comiendo? Hay una arriba, eh. Lo veo. ¿Se ha ido para atrás? ¡Lo he dejado en la mierda! ¡Remátalo! ¡Se ha muerto! ¡Buena! ¡Aquí hay un tío! ¿Dónde? A nuestro colega la disparan, al Benson. Very good, very good, very good, very good, my friend. ¡Ojo, somos gold! Nos queda un minuto para irnos, así que vámonos. Vamos muy bien. Yo lo veo muy factible. Están arriba, están arriba. ¡Viene, viene, viene, viene uno! ¡Claro, te lo estoy diciendo! ¡Eu confío! ¡Eu confío, ref! Uno muerto. Otro muerto. Mmm, casi me lo cargo, tío. Y… Y todo lo que hicimos no sirvió para nada. Pero ¿cómo que no? Lo importante es la experiencia. ¡Vámonos! Cuidado, que los bots estos no veas, eh. Voy pa' ahí, voy pa' ahí. Que no, tranquilo. Me cargo los bots y ya está. ¡Veo uno, compadre! ¡Veo uno, compadre! Voy contigo, voy contigo, Zelen. Voy rápido. ¿Me han visto? Son tres, son tres, eh. Son tres, eh. Sí, siempre van a ser tres, siempre. Voy, voy. El TTK es muy bajo en este juego, eh. Súper bajo. Vuelvo al Wallhawk, por si lo ves atrás de las paredes. Me pusieron dos a mí. No, 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 no. No. ¡No! ¿Y yo estaría? Te he puesto buenas caderas, eh, Reborn, hay que decirlo. Venga, la arrojas otra vez. Creo que estoy muerto, eh. No... Intenta no morir. Sí, no me hagas mucho caso, pero creo que estoy muertísimo, eh. Sí, estoy bastante muerto, la verdad. Patrón este creo que es matar a... No ve con los bots tirando al veneno, ¿no? Ahí está. Ah, vale. Los núcleos que tú pilles, yo también me los quedo. Eh, Kiliquad. Vale, vale, vale. Me gusta mucho esto. Mira, mira, mira. Nunca van a dejar de venir gente. ¿Sabes lo que te digo? Aquí los bots son muy poderosos, supongo. Son potentes, pegan duros. Estoy muertísimo. Si matamos este evento, nos dan 25 cores. Al final, cuando eres oro, cuando eres el que más cores tiene, todo el mundo te ve. Te veo muy puesto en esto, Salen. Hombre, es que tampoco es que sea muy complejo el juego. Había una viciada aquí, ¿eh? ¿Cómo que era? No, ayer, sin más, pero… Hay que tener un poquito de… Hombre. Puta game sense. Es que es eso, es como súper común que digas, oh, Battle Royale. Y es como, no, todo lo contrario. Si vas de Battle Royale, vas a comerte un pollo. ¿Tres muertos? No, dos muertos. Ay, puede haber pillado la plataforma de salto, no la tengo. Si quieres cositas, tengo un cofre de estos de Subli. Vale. ¿Tres muertos? En el Wildcats no me marca nadie. ¡Mamma mía! Me gustaría extraer esa también, también te lo digo. Claro, una estaría bien. Sí, efectivamente. Estamos aquí. Una estaría en holograma, ¿no? Sí. Sí. Bambúsel. ¿Uno muerto? No sé si era gente era gente, ¿no? Sí, coño. Esos sí que iban juntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Como tiene que ser. Hay uno real, hay uno real, ¿eh? Con Reborn. Yo creo que sí, porque tenía un movement de locos el tío, ¿eh? Creo que viene gente Reborn, ¿eh? Creo que viene gente Reborn. Da un aviso a todo el mundo de que os vais a ir. O sea que… Además viene gente, creo. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Tú? Viene gente, viene gente, sí. Tengo un par yo conmigo. Aguanta, aguanta, aguanta. He moqueado. Reventado. Otro más conmigo. Una bala. Remata, 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 remata. Otro muerto. Queda uno más. Me tengo que curar, me tengo que curar, ¿eh? Me he reventado. Tranqui, 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 tranqui. ¿Tenemos de segundos para extraer? Métete la extracción. ¡Está revivido! ¿Qué coño? Puchale, puchale, puchale. Está muerto, está muerto. Se alcanza el tiempo al límite. Extraer. Si las extracciones son chungísimas. No, no, no. Yo te quería irme también, te quería irme. ¿Nos podemos ir ya? Sí, porque no sé. Quiero irme, por favor. ¿Os habéis ido? No, 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 no. Me han dejado una bala. Me han dejado una bala. ¡Hay un megabot aquí! ¡Hay un megabot aquí! ¡Salid por mí! ¡Tío! Has noqueado a mí. ¡No! Pero si no puede andar venir bots. No se puede... ¿Y yo? ¿Esto qué? No se puede revivirme. Me acuerdo que dentro de la casa es lo que yo quiera. ¡He muerto! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Toma! Es que ha venido... Madre mía, qué milagro. Milagro no. Es kill. ¡X2! 1